¿Has visto eso? Pobres, han debido de conseguir el permiso de conducir en una tómbola. El jefe está a punto de llegar. No quisiera que le sucediese nada. Estos están fuera de juego. ¡Es él! ¡Le reconozco! ¡Deténganlo! ¡Es un ladrón! Lo siento, señor guerrero intergaláctico, pero ha cometido usted un grave delito.